Gracias. Bueno, como lo había anunciado, la Escuela de Estética está presente en el Día Internacional del Teatro, ¿no? Estamos con Lorena Piras, que es justamente la responsable de la escuela, y que, bueno, no sé si fue tuya la idea de traer los chicos hasta aquí a un espacio público y poder jugar con la gente, interactuar. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. En realidad fue a partir de un proyecto que la propuesta fue de los niños. Yo simplemente tenía que dar una materia, un contenido de la materia, que eran los movimientos corporales, y ellos propusieron jugar con marionetas. Y a partir de ahí, ya que venía el Día Internacional del Teatro, decidimos venir a la plaza y jugar con estas marionetas. Es decir, que la gente que pase por la plaza mueva estas marionetas. Y la verdad es que se han prendido y han venido mucha gente a jugar con estas marionetas. En este momento están jugando. ¿Podemos ver un poquito? Sí, tal cual. Voy a acercarme con las cámaras. Y contame un poquito a ver cómo es que interactúan, así la gente lo puede ver. Ellos están quietos, como las marionetas, y la gente pasa y tiene que mover a ellos desde, bueno, cierto... ¿Apoyando su mano sobre la cabeza? Claro. Apoyándola en la cabeza o agarrándola de los codos, de las rodillas, o de diferentes extremidades corporales. Y ellos responden, tienen que estar atentos y responder a esos movimientos, a esas órdenes que le da la gente. Ah, perfecto. Esto tiene que ver con, decíamos, el Día Internacional. ¿Es el Día Internacional del Teatro? Sí, sí. Disculpame, porque por ahí viste... El Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro. Exacto. Ah, bueno, perfecto. Así que aprovechamos a saludar a todos los pediatreros pehuajenses, que somos muchos. Así que, saludos para ellos. Bueno, gracias por explicarnos esto y vamos a tomar un par de imágenes más sobre los chicos. Dale, dale. Aprovecho también para decirles que está abierta la inscripción a la Escuela de Estética. Los niños, a partir de los 5 o 6 años, hasta alrededor de los 11, pueden venir a la Escuela de Estética, que ahí tienen materias plástica, música, iniciación literaria, expresión dramática. Y después, cuando son más grandes, se les brindan talleres. Se abrió uno que es de fotografía y tecnología, que es muy interesante. Así que, están invitados, si quieren pasar por la escuela, a informarse y a inscribirse, bienvenidos. Bueno, recordamos la dirección de la escuela para... Rivarola, 650. 650. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Me quedo con imágenes de los chicos. Dale, dale. Gracias. A ver, son marionetas. Dianca, ¿querés vos mover a tus compañeros ahora? Dale, eh. Ahora, Dianca va a ser la que mueve las marionetas. Gracias, Dianca. Gracias por ver el video.